¿Sabés dónde nos ganó el kirchnerismo a los argentinos? En lo cultural. Culturalmente todo es lo mismo y nos estamos acostumbrando a que haya gente que no trabaje y cobre, que marchen para pedir seguir cobrando sin trabajar. Nos acostumbramos a que los sindicalistas paren cuando es un gobierno opositor y cuando es un gobierno oficialista desconocen que el salario está perdiendo terriblemente y se callan la boca. Es más, se sacan fotitos con los que están generando esas condiciones tan perjudiciales para los trabajadores. Nos estamos acostumbrando a que un ministro diga que si gobierna la oposición va a haber sangre en las calles, amenazando. Nos estamos acostumbrando a que los derechos humanos sean de algunos y no de todos. Nos estamos acostumbrándose a que nos digan que el mérito no importa, que la facultad no es algo aspiracional, que el pobre es lindo ser pobre. ¿Viste que hay una romantización del pobre? El pobre nace pobre y tiene que morir pobre.